Servimos juntos y celebramos juntos que un día nació Jesús. Desayuno Convivio para Ministerios, sábado 25 de noviembre a las 8 horas en el Expo Center del Gran Tikal Futura Hotel. Puedes pasar por tu entrada a los centros de información o a la Frater Librería. La fecha límite para recoger tu ticket es el domingo 12 de noviembre.